www.txt.com.ar Bueno, ¿nos escuchan bien desde ahí? Sí. ¿Nos escucha? Sí. ¿Aló? Sí. Perfecto, no tenemos que explicarlo, pero estamos usando el interés a uno de la comunicadora. Si precisan que hable más fuerte, me avisan. Bueno. ¿Está bien usted? Sí, sí, ahí está. Porque en poquito tiempo se va a realizar una conferencia de prensa como para anunciar ya el acuerdo definitivo de las negociaciones que ya llevan casi cuatro años de manera pública entre la FARC y el gobierno. Así que bueno, en función de eso también, si bien estamos ahora acá en el seminario, estamos también pendientes de eso. Así que bueno, nada, la idea era conversar un poco, yo les comentaba, nosotros venimos trabajando el eje de Gramsci de la educación, pero también pensando en la coyuntura colombiana, y la idea era que ustedes puedan compartir un poco sobre la dinámica de las experiencias de educación que se vienen impulsando en Argentina. ¿Se escuchan? Sí. Sí. Sí, perfecto. Y teniendo en cuenta que acá se conoce quizás muy poco, quizás algo de lo que es la experiencia de los bachilleratos populares, pero menos la experiencia de los jardines y de las brigadas de sabatización. Si quieren un poco contar cómo surgen estas experiencias, esperen porque se corta, ahí va. Cómo surgen estas experiencias y más o menos cuáles son las características principales y por qué al menos se plantea la necesidad de la articulación entre la lucha por la democratización de la escuela pública, también fomentar experiencia de educación popular en diferentes territorios. Bien, perfecto. Como para hacer una introducción, nosotros somos de la confluencia Movimiento Popular La Dignidad, venimos luchando hace más de diez años. Las primeras luchas fueron con los compañeros y compañeras desde los movimientos piqueteros, allá a fines de los 90 y durante el 2001, resistiendo el neoliberalismo, avanzando, luchando por los derechos más básicos, alimentación, trabajo, salud, educación. En ese contexto fuimos construyendo espacios territoriales, asambleas territoriales, donde surgía como una problemática súper importante la falta de espacios educativos para la primera infancia, para los jóvenes que se quedaron sin la posibilidad de terminar su secundario, compañeras y compañeros que no pudieron acceder a la primaria tampoco, entonces no sabían leer y escribir. Entonces, a partir de estas problemáticas educativas, nos organizamos y empezamos a generar estos espacios educativos, prefigurativos, básicamente en todos los territorios, principalmente en las villas de Capital Federal, y también en algunos lugares del Código Urbano. Bueno, fuimos avanzando en relación con eso, también empezamos a organizarnos en otros lugares de Argentina, en otras provincias, con alfabetización y articulando con otros bachilleratos a nivel nacional. Y bueno, y en la coyuntura actual, nos encontramos con una nueva avanzada neoliberal, en Argentina ganó Macri, que es de la extrema derecha. Su plan es privatizar la educación pública, lo está haciendo muy rápidamente, está generando un vaciamiento en todos los niveles educativos, hay una alarmante cantidad de niños que se quedaron sin vacantes en la escuela pública, muy difícil acceder a las universidades, de hecho, en alguna entrevista él dijo que es eso, abrir universidades por todos lados, como que no es necesario abrir universidades públicas, él apuesta a la privatización total de la educación, y en ese sentido subsidia constantemente la educación privada. Así que bueno, tenemos un desafío gigantesco por defender la escuela pública, las universidades públicas, los terciarios, y a su vez alimentar esas luchas con nuestras experiencias de educación popular, que son los jardines comunitarios, los bachilleratos populares y la campaña nacional de alfabetización de adultos. Ahora vamos a pasar específicamente a contarles las características de estos espacios, y después charlaremos cómo entendemos que pueden aportar a la lucha por la educación pública en esta coyuntura. Así que bueno, voy a empezar, no sé, con los bachilleratos o con lo que quieran. Bueno, sí, bueno, ahí Hernán decía que por ahí la experiencia de los bachilleratos tiene algo de llegada, si han podido enterar un poco cómo se conforman. Igualmente, así en líneas generales, digamos, son espacios que han surgido en las propias necesidades de los territorios, ¿no? En los lugares donde como organización y como movimientos populares no justamente nos anclamos, nuestros vecinos y vecinas tienen necesidades que muchas veces el Estado no satisface en múltiples aspectos de sus vidas. Y el educativo es uno de esos aspectos y uno muy importante. Como bien decía Sophie antes, ¿no? Con las avanzadas neoliberales esto se ve muy claramente, donde el Estado no garantiza la educación para todos y para todas, el acceso, la gratuidad. Entonces, de esas propias necesidades que tienen los compañeros y compañeras vecinos y vecinas de los territorios, ha surgido esta propuesta ya hace poco más de diez años, donde hemos podido organizar lo que serían bachilleratos populares, es decir, secundarios para adultos y adultas, pero con la particularidad de hacer de eso no un secundario como lo podríamos entender tradicionalmente, sino que de repente nos organizamos en asambleas, donde los estudiantes y las estudiantes tienen voz y voto para tomar las decisiones, decisiones desde lo pedagógico, lo curricular, hasta lo actitudinal, hasta las propias reglas del espacio, si se quiere, y donde también la autogestión es un eje que nos atraviesa, ya que no recibimos un financiamiento estatal, sino que cada comunidad que se organiza y arma un bachillerato popular realiza actividades para poder autogestionar el espacio. Entonces, eso va marcando como ciertas diferencias con lo que tradicionalmente conocíamos y fue una experiencia novedosa, igual que los jardines, no sé si quieres contar también. Sí, 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 los jardines también parten de todo lo que mis compañeros y compañeras cuentan, también por una necesidad de la comunidad, como bien nombraba Sofi, más específicamente de los sectores más no mirados en esa coyuntura, hace muchos años que esto sucede, no es algo que ocurre desde ahora, entonces hace varios años que venimos sosteniendo estos espacios educativos, en el caso de donde estoy, son para la primera infancia, así de los 45 días a los 3 años, son espacios creados, nosotros le decimos comunitarios y populares porque son creados desde el barrio, desde el territorio, en conjunto con las familias y ellas son parte de este proyecto pedagógico, nosotros también nos autogestionamos, pero la particularidad con lo que, a diferencia de lo que contaban mis compañeros, es que nosotros estamos dentro del Ministerio de Educación porque hemos logrado estar inmersos a través del reconocimiento de uno de los programas que está dentro de un área, que es la socioeducativa, este programa para la primera infancia tiene varios años, se trabaja en parejas pedagógicas, no se colman las salas de niños y niñas, sino que llevamos este proyecto hacia ahí y mediante la lucha, mediante la CAMPE y mediante un montón de, digamos, de reuniones infinitas con el Estado, logramos mantenernos dentro del Ministerio de Educación, manteniendo nuestra autonomía, nuestro proyecto pedagógico político, que no es menor, pero también trae consecuencias, digo, asume el macrismo y desde el año pasado estamos siendo perseguidos, digamos, algunos docentes, estamos siendo sumariados por continuar esta lucha, continuar por la lucha por espacios dignos, por espacios que sean reconocidos dentro de este sistema y no fomentando la apertura de centros infantiles privatizados, porque la respuesta del Estado es crear, digamos, atienden a esta primera infancia creando espacios chicos, espacios no mirados dentro de las villas de Capital Federal y otros barrios también, se llaman CPI, centros de primera infancia, se paga gente y se paga por niños, o sea, le dan un paquete de plata y cuantos más niños tenés, más cobra esa persona que crea ese espacio. Esto no es una respuesta, esto es un parche, así como varios que tienen este estado de turno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es, digamos, doblegar esta apuesta, se está complicando la situación en términos de mantener este proyecto en términos de resistir, porque de distintas maneras quieren como callarnos, entonces, bueno, estamos continuamente buscando estrategias para validar este proyecto que tiene hace muchos años, que tiene una territorialización en relación a la educación, a la comunidad, al compromiso que tenemos con la educación pública y comunitaria, no somos espacios aislados, sino que tenemos, estamos inmersos en lo que son las discusiones en educación dentro de la ciudad, dentro de la capital federal, en forma asamblearia, en forma sindical, y bueno, bien, no sé si me falta algo contarles, hay mucho que contarles, digo, la verdad, es poco el tiempo, se nos vienen muchas cosas que transmitir, pero bueno, quizás focalizar en algo que ustedes necesiten saber, informarse. Claro, y si podés, sin alguna cosita, si podés contar más la propuesta propiamente pedagógica y política respecto de los niños y de las niñas, en el caso, por ejemplo, de los jardines, en el encuentro anterior charlábamos un poco de lo que plantea Gramsci respecto de los niños y de las niñas, bueno, cuál es la propuesta y en qué difiere de un jardín o de lo que por eso se sigue llamando guardería. Bien, sí, nosotros, bueno, como contaba, somos, trabajamos en pareja pedagógica, lo que, esto cuesta muchísimo en las escuelas porque es una persona con muchísimas cantidades de niños y niñas de la primera edad, entonces, lo que hacemos en líneas centrales, primero organizarnos con las familias, dedicarnos un tiempito a la estética del lugar, del armado, con pocos recursos se pueden generar un montón de espacios dignos para que los niños y niñas puedan jugar y con esta propuesta pedagógica que es, que nosotros trabajamos con el desarrollo motor autónomo, que es, digamos, brindarle al espacio, brindarle a los niños y niñas un espacio digno, amplio, con propuestas pensadas, planificadas, ¿sí? El docente no pasa a ser el centro de esa propuesta, sino que brinda, facilita las posibilidades para que eso, para que las infancias puedan moverse, puedan elegir, decidir, este, reconocer ese espacio, ya que pasan muchísimas horas, y desde la crianza vamos involucrando a esas familias para que se comprometan con todo lo que tiene que ver con la crianza, pero también con cuestiones políticas, digo, la crianza también es una cuestión política, un espacio es una cuestión política, las asambleas, salir de ese espacio educativo hacia afuera, todo tiene que ver, digo, desde donde la ubicación hasta las personas que están con los niños y niñas, hasta los referentes, y en relación a la propuesta pedagógica es básicamente eso, ¿no? La estética, el lugar cuidado mirado sin estereotipos marcados, ya que desde afuera el capitalismo nos invade, entonces tratamos de brindar otras cosas que no suelen darse dentro de los hogares de las familias, y en relación a las propuestas, son propuestas pensadas, creadas, y en relación a los niños no se los ven, porque juegan a gusto, no son obligados a quedarse, muchas veces sucede que lloran cuando se tienen que ir, incluso desde desnaturalizar esto de los roles de las mujeres y los hombres, ahí también tuvo una opción antipatriacal, la mayor parte de las jugueterías y los espacios educativos de la infancia tienen bien marcado esto del rosa, los juegos para nenas, los juegos para nenes, bueno, eso nosotros lo desnaturalizamos completamente, y tanto el niño como la niña usan, no sé, elementos de cocina para organizarse, bueno, cuidando el tiempo. Sí, 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 claramente también lo hacemos con, digamos, con este sistema patriarcal, y estamos en relación a la mamá cuidadora, la única, que puede hacerse cargo de la crianza, sino que es todo lo contrario, presentamos la participación de una familia, porque también no es solamente mamá, papá, sino que nosotros estamos muchas veces, es con abuelas, chiquillas, que es una situación de calle, entonces tratamos, esto es transversal, trabajar con las cuestiones de género como las cuestiones de distintos acompañamientos que se dan hacia adentro de estos espacios, nos compete, sí, ya digo, la lucha por la organización, desde que llegás al jardín hasta que te vas, estás pasando un montón de situaciones que no son dignas, digo, el derecho a no pisar las cloncas, el derecho a tener luz, tener gas, tener condiciones básicas, estamos hablando de condiciones básicas para un buen desarrollo, para un buen vivir, bueno, todo eso nos involucra, ¿sí?, a la hora de pensar espacios educativos comprometidos. En cuanto a la campaña nacional de estabilización, la campaña se llama El Futuro es Nuestro, y nace al calor de la lucha por la urbanización de las villas. Las compañeras, los compañeros vecinos y vecinas de las villas montaron una carpa en el medio del Obelisco, que es un lugar emblemático de la capital federal, una carpa gigante desde todas las villas de capital federal, y realizaron huelga de hambre por 54 días. La verdad que es muy difícil torcerle el brazo al matrismo, al gobierno, pero se pudieron conseguir algunas cosas bastante importantes para los barrios, como algunas obras concretas en cuanto a pavimentación, cloacas, luminaria, y además ambulancias, porque las ambulancias no ingresan a las villas. Entonces, los vecinos de las destinas esperan horas y horas una ambulancia que nunca llega, tienen que sacar de alguna forma precaria al vecino que tenga la necesidad de ir, o una urgencia de salud, y en el medio de eso pasa un montón de cosas, y generalmente hay muertes provocadas por esta desidia estatal. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que plantean los compañeros y las compañeras era poder tener ambulancias y autofisionarlas nosotros desde la comisión de Villa Independiente, que es la organización, junto con otras organizaciones que participaron de esta huelga de hambre y carpa. Bueno, allí se hicieron un montón de charlas en torno a la salud, la educación, la vivienda digna, propuestas, se analizaron problemáticas del interpictor y se hicieron propuestas. Y sale una de las propuestas que tiene que ver con la campaña de colectización, debido a que muchos compañeros y compañeros no pudieron cumplir sus estudios primarios o nunca fueron a la escuela, y bueno, no sabían leer y escribir y entendíamos que era una necesidad fundamental. Entonces nos empezamos a organizar, empezamos a convocar voluntarios y subvoluntarias como para emprender esta tarea, espacios de formación constantes. Nosotros trabajamos desde la educación popular con Pablo Freire y además con Emilia Ferreiro, que es una pedagoga ante la línea constitucional. Hacemos como un conjunto, bueno, analizamos esos dos métodos principalmente y trabajamos con las compañeras y los compañeros. Es interesante ver que siempre trabajamos en relación con temáticas que tienen que ver con las problemáticas territoriales. Entonces, en los encuentros abordamos cuestiones como la violencia de género, la educación sexual, la lucha por la urbanización de las villas, la lucha por la salud en general, entender, conocer experiencias, por ejemplo, el cooperativismo, cuando abordamos el trabajo, conocemos fábricas recuperadas, cooperativismo, discutimos conceptos teóricos y debatimos en conjunto con las compañeras que están en estos procesos de alfabetización. Entonces hay un doble aprendizaje, tanto desde los compañeros y compañeras alfabetizadores voluntarios que se alimentan y aprenden y se nutren de las luchas de los compañeros del territorio y las compañeras, y a su vez, debates colectivos donde aprendemos todos. Y después del saber específico de manejar las herramientas de lectoescritura. En ese sentido entendemos que los espacios de fabricación que ocurren en comedores, que son de movimiento, en centros de salud, en jardines o incluso en las casas de las compañeras, deben funcionar como semilleros de organización popular. Entonces, las compañías que quizás antes no hablaban demasiado por esta vergüenza, por la sensación de no saber leer ni escribir, hicieron un proceso y después terminaron participando de asambleas en los barrios e incluso siendo delegadas de manzanas, por ejemplo. En las villas hay distintas manzanas que en general, en algunas, eligen delegados o delegadas que son representantes de las montanas que llevan las distintas problemáticas que existen y las necesidades de los vecinos y vecinos. En fin, entonces entendemos esto, que son semilleros de lucha y organización. En relación con los títulos y la relación con el Estado, tenemos los bachilleratos populares que mediante la lucha, toma del Ministerio de Educación, que son modulizaciones, cortes, pudieron conseguir los títulos oficiales. Nosotros, como espacios de alfabetización, todavía no tenemos títulos de primaria, pero entendemos que es una lucha que sí o sí tenemos que llevar adelante porque las compañeras necesitan poder certificar eso para después seguir estudiando. Hay un programa que se llama PAID, que es Programa de Educación Básica de Trabajo, que es un programa del Estado. Ellos, justo tuvimos una reunión hace poco y nos contaban que en estos últimos ocho años que estuvo el macrismo, o más de ocho años. ¿Ocho años que estuvo el macrismo en la ciudad? No tuvieron un solo cargo docente nuevo. O sea, un desastre. Así que, cuando en realidad, por lo menos, deberían haber tenido algo. Ellos pidieron cargo docente, tienen demanda de distintos lugares para abrir nuevos centros de alfabetización y el Gobierno no les da respuesta y mantiene la cantidad de docentes estática. Entonces, entendemos que, en tal caso, tenemos que dar una lucha conjunta con ellos para conseguir más cargo docente dentro de la educación pública y poder generar títulos oficiales para las compañeras y compañeros que después irán a seguir estudiando. Pero bueno, eso está en difusión. Yo lo traigo como para complementar la cuestión de la educación pública con esos espacios prefigurativos y ver que hay un diálogo constante y una búsqueda por articular esas luchas. Sí, quizás está bueno destacar esto que decía la compañera. Nosotros no entendemos a nuestros espacios, tanto jardines, bachis o campañas de alfabetización, como espacios apelados del resto de los territorios educativos. Nosotros no pensamos en nuestros espacios como islas, donde podemos construir un proyecto socialista, ¿no? De repente en un jardín, que puede ser muy exhaustivo el trabajo que hagamos ahí, pero que eso no reemplaza, digamos, el cambio educativo general que tiene que darse en toda la sociedad, ¿no? Bueno, eso es un proceso que ha ido madurando a partir de nuestras prácticas durante muchos años. Estos más de 10 años que contaban las compañeras... No, decía que a partir de estos años de experiencia militar y de construcción de estos espacios, nos fuimos replanteando también esta idea de que los espacios no tienen que estar aislados, y no pueden, de hecho, estar aislados del resto del campo educativo en general. Nosotros pensamos a la educación, hace poco lo decíamos en este encuentro, pensamos a la educación como un campo de batalla, si quiere, ¿no? Donde hay distintos proyectos y donde los sectores dominantes tienen un proyecto para nosotros y para nosotras, tienen un proyecto educativo y lo están poniendo en curso y lo llevan adelante, ¿no? Y nos imponen este proyecto, un proyecto neoliberal de fragmentación, de división, ¿no? Donde hay una educación para ricos y una educación para pobres. Ese es un proyecto muy concreto que los sectores dominantes tienen y llevan adelante. Entonces, nosotros entendemos que nuestras experiencias sirven para enriquecer y enriquecernos para poder dar todavía más fuerte la pelea por la transformación del sistema educativo en general y que eso nos tiene que servir para hermanarnos con todos los educadores y educadoras y docentes que hoy están en una primaria estatal pública o en un secundario estatal público o en los institutos de formación docente. En mi caso, por ejemplo, yo hasta el cuatrimestre pasado estuve estudiando en un instituto de formación docente y nosotros ahí también llevábamos talleres de pedagogía latinoamericana y llevábamos las discusiones también de la educación popular porque nosotros entendemos que todo eso tiene que justamente poder solidificarse en un proyecto común de los sectores populares, ¿no? Así como los proyectos dominantes tienen un proyecto, nosotros tenemos que tener el nuestro y para eso tenemos que aunar todas esas luchas y poder también tener un proyecto concreto en unidad que nos permita avanzar en la transformación educativa. que entendemos que obviamente la educación que nosotros sonineamos no es posible decir un cambio social profundo, ¿no?, de base en nuestra sociedad. Pero que ese cambio social profundo y de base tampoco puede darse sin paralelo y en forma dialéctica no avanzamos en la transformación de la educación. Por eso nosotros entendemos que no puede haber un cambio educativo sin cambio social y un cambio social sin un cambio educativo, ¿no? y eso es como un poco la enseñanza que venimos teniendo en los últimos años y que hoy, ante la coyuntura neoliberal tan fuerte que tenemos con este gobierno de Macri, más todavía se nos pone sobre la mesa como un desafío a asumir y para redoblar la apuesta, ¿no? No sé, ayer. No, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, consulta, respecto de los ciudadanos. ¿Me escuchan? 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 ¿Cómo aparece en el proyecto de ustedes la atención a las poblaciones, a las poblaciones otras? ¿Me escuchan? Ahí no se escuchó. No, no, no. ¿Qué pregunta es? ¿Cómo aparece en el proyecto el tema de la atención a las personas sordas, personas individentes, personas con unidad distinguida, con déficit intelectual en tanto sujeto de derecho y en tanto el tratamiento especial diferencial que quieren? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Algo en relación a las personas con capacidades diferentes? Si se acorda en los territorios, en los espacios y cómo se hacen. ¿Del Estado o es de nuestros espacios? Desde los espacios. Desde los espacios propios. Desde los proyectos de educación que están impulsando. Es decir, si se aborda y cómo a las personas con capacidades diferentes términos más de jardines. En relación a los jardines, le cuento que... ¿Se tildó? Sí, sí, ahí va, ahí va. ¿Se nos está escuchando? Sí. Perfecto, sí. Ahí va. Cuento desde la primera infancia. Ahí. A ver ahí. Bien. Hablen, hablen. Todo bien. Si quieren sacar ustedes, señoría. Solo. Bueno, yo cuando desde la primera infancia, nosotros, digamos, no hay... Si llega algún niño o niña con alguna, digamos, capacidad diferente, lo que hacemos es trabajar en conjunto con un grupo de compañeros que estamos en una red, por ejemplo, en distintos barrios se van formando red con profesionales que trabajan en las mismas villas. En el caso de los jardines, nosotros los llamamos para que nos brinden una especie de asesoramiento y en realidad, digamos, más allá de que necesite un acompañamiento más terapéutico, psicológico, en relación a la primera infancia, no se aborda de una manera tan diferente. Es el mismo espacio, las mismas personas y se integra. Sí hacemos un acompañamiento con la familia más profundo en relación a que ese niño ha inspirado como cualquier otro y es más, hay niños que por ahí no tienen ninguna capacidad diferente y sin embargo necesitamos también abordar algunas situaciones para poder, digamos, como por su vida personal, por... ¿ahí te estás escuchando? Sí, sí. Bueno, no, continúa diciendo esto como que sí, no hay una mayor diferencia en estas situaciones y contamos con, todavía, los propios grandes... ...Bisnes, no nos brindan estas herramientas para esto, sino que desde los espacios tratamos de organizarnos para contener lo que sea necesario y sí con una especie de apoyo más profesional, como un equipo de psicólogos y un seguimiento más particular, pero no más que eso, ¿sí? No se arma algo aparte o algo paralelo, digamos, es la inclusión, realmente la inclusión de ese niño. Bueno, nosotros desde la campaña de alfabetización de adultos y adultas nos hemos encontrado con algunos vecinos y vecinas con algunas dificultades en el aprendizaje, con algunos tipos de retrasos madurativos y además con algunos problemas de consumos problemáticos, algoritmos, pasta base, lo que se conoce como PACO, que también generan problemas en el aprendizaje. Bueno, estuvimos discutiendo recientemente en los espacios informáticos y la idea es poder hacer un taller especial en relación con educación, para ver educación especial en torno a la lectura de escritura, porque realmente nos faltan algunas herramientas, entonces tenemos que tener una capacitación en el mediano corto plazo, antes de 15 años. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? No, ¿no? Fuera. Ah, perfecto. Genial. Así que eso, sí. Más que nada, las problemáticas fueron esas, las con las que nos encontramos. Algunos tipos de retrasos madurativos, síndrome de Down y problemas con consumos problemáticos que generaban justamente problemas en los aprendizajes. Sí, y en los bachilleratos populares, también los problemas que nos hemos encontrado, también tienen que ver con las situaciones que nos hemos encontrado, son similares a lo que explicaba Sophie recién. Y en realidad, también, como decía antes la compañera, no hemos creado como dispositivos especiales justamente para esas situaciones, sino que en realidad lo abordamos de la misma forma que abordamos el proceso que... En realidad, arriba, aquí, aquí, ahí y está. Atex, afex, 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 afex. ¿Verdad? ¿Cuál es lo que cuál es lo que me conoce? En realidad, no hay alguna razón. Ah, perfecto. No, decía eso, ¿no? Que no creamos como mecanismos o dispositivos especiales para estas situaciones, sino que los abordamos apelando al hospital y al grupo en sí, ¿no? Y bueno, con el tema de los consumos problemáticos, sí también hemos, o lo que hacemos es articular con otro espacio, una red también que se llama la Red Buentes, que también es parte del Movimiento Popular de Indidad, donde se aborda específicamente los problemas de consumos problemáticos. Estos son espacios que hay también en nuestros territorios que abordan específicamente esta problemática. Desde los bachilleratos populares, lo que hacemos es coordinar con estos compañeros y compañeras para también ir pudiendo cubrir las herramientas para también los educadores y las educadoras de los bachis estar al tanto de cómo abordar determinadas situaciones y capacitarnos entre nosotros y nosotras, pero desde esta mirada también, ¿no? Eso un poco de ahí, desde los bachis. ¿Alguna atrás? Yo quiero preguntarles, cuando ustedes mencionan que hay una participación de los estudiantes y de los maestros en las decisiones curriculares pedagógicas, ¿cómo son esas dinámicas, digamos, participativas y de qué manera ustedes logran manejar las decisiones con las políticas públicas en Argentina? Es decir, con las políticas curriculares, de evaluación, etc. ¿Cómo juegas con eso desde la autogestión del público y de la práctica de los maestros? ¿Se escuchó? Sí. Sí, se escuchó, se escuchó. Cuente lo grabado, así que cuente lo que se pueda contar. Dale, dale. En función de lo que preguntaba, en respecto a la dinámica con el Ministerio, porque muchas veces hay una lógica paralela entre lo que se presenta en el Ministerio y lo que efectivamente acontece en los territorios. Y es parte de la atención constitutiva de muchos de estos procesos. Pero bueno, cuente ustedes un poco cómo manejan eso. Y la dinámica participativa y el involucramiento en la construcción. Claro, sí, sí. Es como dice Hernán. Sí, claro. Hay una tensión ahí, como decía Hernán, que muchas veces se resuelve de esa manera, ¿no? Nosotros la participación de los estudiantes y las estudiantes empieza desde el día en el que deciden ingresar al proyecto. Generalmente los primeros días de clases son en realidad constantes encuentros donde participamos haciendo diversas dinámicas para conocernos y donde también presentamos el proyecto en su integralidad como proyecto político, político, pedagógico, a todos y a todas los que se inscribieron para realizar el bachillerato. Y a partir de ahí, después se genera una asamblea que queda funcionando. En los distintos bachilleratos tienen distintas dinámicas, pero siempre todos tienen una asamblea, generalmente semanal, en la que se van trabajando desde cuánta inasistencia se puede tener hasta cuáles son los criterios de evaluación. Muchas veces los criterios de evaluación tienen que ver con los contenidos trabajados en cada materia, pero también con el compañerismo, con la participación en el espacio, el compromiso, es decir, diversos criterios que se deciden en la asamblea. Después, a la hora, por ejemplo, de trasladar eso al ministerio, muchas veces en realidad no se traslada, digamos, como decodificado de otra manera. Muchas veces nosotros, por ejemplo, no ponemos nota numérica al aprobar las materias. Simplemente decimos, bueno, si el proceso se pudo completar, o si falta, y qué falta, o si pensamos que eso tiene que volver a realizarse el proceso. Y eso se hace con una auto-evaluación, donde participa todo el curso y el educador o la educadora que está coordinando la materia habla como uno más dentro de ese curso. Y la palabra final, de hecho, la tiene el estudiante o la estudiante sobre su propia nota y dice si cree que pudo hacer el proceso o no, ha ayudado de todo lo que aportan sus compañeros y compañeras. Y después, a la hora de trasladarlo al ministerio, se traslada, se pone un número, pero ese número para nosotros no tiene un valor y no lo trabajamos en el momento de la evaluación. Simplemente se hace, pues, en los papeles a la hora de trasladarlo al Estado. Y en cuanto a los contenidos curriculares, muchas veces, en las primeras clases de las materias, suele suceder que, de hecho, es lo más común que los educadores y educadoras expongan el programa que pensaban como propuesta para el año o para el cuatrimestre, en caso de las materias que son de medio año. Y los estudiantes y las estudiantes opinan, muchas veces dicen si les gustaría más ver un tema u otro, cuáles son sus intereses, y a partir de eso se reelabora los temas, más allá de que después la materia igual para el Estado siga siendo la misma. Después, a la hora de estar en el bachillerato, con los compañeros y las compañeras, vamos trabajando en los temas que tienen que ver con las inquietudes de ellos y de ellas, más allá de lo puntilloso del currículo que nos exija el Estado. Y, bueno, más o menos, así es la forma en la que lo trabajamos en los bachilleratos populares. En relación con la alfabetización, nosotros aún no estamos enmarcados en el Estado con una, con una, o sea, es decir, no tenemos que cumplir con un programa específico. Lo que hacemos es, nosotros sentimos que la alfabetización incluye el poder codificar y educificar, pero además poder comprender distintos géneros textuales y poder producir textos, argumentaciones, en fin, el ambiente de distintos géneros textuales. Esto lo remarco porque hay algunas campañas de alfabetización o programas de alfabetización que separan lo que es la alfabetización básica de lo que es la comprensión lectora y la producción. Nosotros entendemos que no, que parte de la alfabetización es esto, poder manejar todas las herramientas de lectoescritura con cualquier tipo textual, desde una noticia hasta un cuento hasta un artículo periodístico complejo, en fin. Incluso en algún momento entendemos que tenemos que poder también trabajar la alfabetización en digital, porque también entendemos que la alfabetización no es un concepto estático, sino que es histórico, y que va cambiando. No es lo mismo lo que se espera ahora de una persona, para que vale describir, que tiene que también poder manejar unas herramientas digitales, que hace 20 años o 50 años. Entonces, eso por ahora no lo podemos hacer por una función de recursos, pero bueno, sí lo de la producción de textos y la comprensión lectora. Ahora, esas herramientas, esa apropiación de las herramientas por parte de las compañeras y los compañeros, se da desde las temáticas que surgen de los mismos compañeros y compañeras. Por ejemplo, ¿con qué palabras aprendemos...? Bueno, las palabras generadoras del territorio, ¿sí? Y son palabras que tienen potencial para el debate y que tienen que ver con la realidad concreta y cotidiana en los barrios. Y a partir de ellas podemos problematizar la realidad. Como puede ser la palabra villa, como puede ser la palabra vivienda digna, como puede ser la palabra mujer, y a partir de ahí trabajar la función del patriarcado, la función del trabajo doméstico... Bueno, un montón de puntas, ¿no? De hecho, bueno, nosotros ahora estamos trabajando a nivel nacional, la campaña, entonces, es muy distinto cómo trabajamos la alfabetización o los temas que surgen en las villas de Capital Federal, que, por ejemplo, en Misiones. Doy un ejemplo, ¿no? Donde la problemática es otra, donde tiene que ver más con la explotación, por ejemplo, de los taraferos, o el desplazamiento de los pequeños productores independientes y campesinos por parte de las empresas transnacionales que quieren más un monocultivo de pinos. Entonces, bueno, ahí se dan otras palabras generadoras, o sea, te aprenderé a leer y escribir con otras discusiones y con otras palabras. Pero bueno, sí, esto es fundamental. Las palabras con las cuales aprendemos a leer y escribir, los textos que empezamos a leer y las producciones que escribimos tienen que ver con la realidad concreta de los territorios, problematizarla, desnaturalizarla, romper con el sentido común, y bueno, tratar de trabajar esas funciones. Y en ese sentido, por eso decimos que son semilleros de lucha y de organización. Ahora, en relación con lo que nos pide el Estado, bueno, nosotros antes decíamos que los compañeros tienen la necesidad de tener un título de primaria. Y en ese sentido tienen que ser evaluados según los contenidos que establece el Estado. Bueno, ahí tenemos todo un desafío. Hasta que nosotros no podamos gestionar nuestros propios títulos oficiales y en ese sentido poder organizar nosotros los contenidos y después nosotros decidir cuándo la compañera o el compañero o el conjunto colectivamente ya puede obtener su título de primaria. Bueno, hasta que no consigamos eso, que tenemos que llevar adelante una lucha para eso. En el mientras tanto, existen unos exámenes libres dentro del Estado que las compañeras y compañeros se puedan preparar para ir a rendir ese examen y obtener su título de primaria. Es un problemón, porque en ese examen tienen que rendir los contenidos específicos que nos pide el Estado, como puede ser Historia Argentina, no sé, es decir, quizás con las compañeras, como muchas son de Bolivia, estamos trabajando, según su propio interés, Historia de Bolivia. Entonces, por ahí trabajamos con cosas de memoria, con cosas de la realidad ya actual, etc. Pero por ahí no vemos la independencia de Argentina. Entonces, bueno, hay algo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que poder ver esos contenidos en corto tiempo con las compañeras que quieran rendir. Es complejo, es complejo. La idea es podernos seguir nuestros títulos y poder autofisionar eso de forma tal, no tener que estar exigiéndoles a las compañeras unos contenidos que no se relacionan con lo que ellas están interesadas en estudiar y ver. Pero bueno, es un problema. Lo planteo como algo abierto y un problema que necesitamos ver cómo lo resolvemos. Hay una cosita, por lo que preguntaba. Esa duplicidad muchas veces se da, de hecho se da de manera constante en términos de los contenidos y de la dinámica misma de la propuesta de educación popular en los bachilleratos. Que poco y nada tiene que ver con lo que formalmente o en términos legales figura como contenidos o como materias obligatorias. Es decir, la mayoría de los bachilleratos han construido otra currícula con el tiempo, con otras denominaciones, incluso materias que cursan estudiantes de primero, segundo y tercer año. Podríamos decir que se reúnen más allá del año en el que estén y comparten, como para romper la lógica de la jerarquía evolutiva, muy entrecomillada, que propone la escuela tradicional. Pero muchas de esas cuestiones después no se plasman legalmente dentro de lo que es la institucionalidad estatal que sí ha reconocido a muchos de los bachilleratos. No a todos, hay que decirlo. No sé si quieren contar un poco la discusión actual, más legal, en torno a la experiencia de los bachilleratos populares. Es decir, hoy muchos bachilleratos otorgan un título equivalente a una escuela secundaria, pero no tienen directores, obviamente no tienen preceptores, trabajan con pareja pedagógica. Bueno, han construido su propia currícula, pero en esta tensión con la institucionalidad estatal. Márcio, no sé si quieren contar el debate, digamos, hoy que se está dando en torno a el horizonte de los bachilleratos populares. Estamos hablando de más de 100 bachilleratos. Sí, es un debate bastante entramado, si se quiere, complejo. Pero, básicamente, lo que ha pasado es que los bachilleratos populares, cuando surgen, como decíamos antes, surgen desde los territorios y por medio de las organizaciones populares, y, en realidad, hicimos la pelea para que el Estado nos reconociera como oficiales y nos diera el aval para entregar títulos habitantes. Pero luego, de varios años, el Estado también fue avanzando para que los bachilleratos populares dejen de estar, digamos, como en ese espacio intermedio en el cual entregamos títulos habilitantes, también nuestros estudiantes, y nuestras estudiantes tienen becas otorgadas por el Estado también, pero, al mismo tiempo, tenemos toda esta autonomía en lo pedagógico-político. Como decíamos antes, el Estado viene avanzando para participar total con esta autonomía psicológica-política, pero se van metiendo otros debates también, ¿no? Debates que, incluso, a veces, tienen que ver con cuestiones también, por ejemplo, como el salario de los docentes, si los docentes tienen que tener salario o no, si los docentes tienen que tener título habilitante para la materia o no. Son debates que han ido desarrollándose en los últimos años y que el Estado viene avanzando muy fuerte, sobre todo porque, muchas veces, intenta como meternos en algún ejercicio legal concreto en el cual los docentes tienen que estar habilitados por un título concreto, habilitante, donde deberíamos tener, por ejemplo, personal, como decía Hernán antes, ¿no?, donde deberíamos tener un director o una directora. Entonces, está todo el tiempo el Estado como intentando meterse en esas cuestiones, incluso, en los últimos años, también mandando inspecciones a los artilleratos, cosa que hace varios años eso no pasaba y, de hecho, siquiera pensaba que podía llegar a pasar en un espacio propio, digamos, por lo cual, digamos, hay un debate muy grande y, sobre todo, también porque los bachilleratos, a su vez, en ese camino, también nos hemos dividido también en un momento, que algunos bachilleratos entendían que había que avanzar, por ejemplo, para que estados le otorgar salarios a los docentes, otros entendíamos que no. Eso también, imagínense que entra también, de repente, a veces, en conflicto con los sindicatos docentes, donde, de repente, el sindicato te dice, bueno, pero si vos estás haciendo un trabajo docente y no estás cobrando, estás precarizando la tarea docente. Entonces, eso va llevando a decisiones que nos han llevado, incluso, a dividirnos muchas veces a los bachilleratos y, en este camino, ha sido un gran problema. En los últimos años, igual, ante el avance nuevamente del Estado, que nos quiere ya meter definitivamente en un lugar concreto, estamos intentando superar esa fragmentación y poder dar respuestas a todos estos interrogantes. Por suerte, estamos juntándonos nuevamente bachilleratos que hace algunos años estábamos más separados porque nos dividían estas cuestiones. Pero, bueno, es todavía un gran problema. Todavía no está definido, ¿no? En el medio, el Estado también abrió la posibilidad de crear un espacio nuevo dentro de lo legal que le permitiría que haya una educación que no sea ni pública ni privada, sino que sea social, una nueva categoría, pero que tampoco el Estado termina de explicar lo que es y, en el medio de esa categoría, entendemos mucho que se pueden meter, por ejemplo, en las ONGs, en la propia Iglesia y, entonces, ahí se empiezan a meter otros actores que difícilmente tengan que ver con lo que nosotros queremos hacer y con nuestro proyecto. Entonces, el Estado nos embarra la cancha también abriendo esa puerta y ese concepto que no llena, no termina de llenar con cuestiones concretas. Nos dicen, bueno, ustedes pueden ser educación social, pero no nos termina de decir qué es eso. Y a partir de eso, bueno, se vienen trabajando proyectos de leyes posibles. Incluso hemos tenido encuentros con legisladores que hoy ocupan cargo, digamos, del Poder Legislativo, que vienen a ofrecernos, por ejemplo, propuestas de ley y, entonces, eso lleva a que nosotros hayamos empezado a debatir esas propuestas de ley también, pero muchas veces son debates que ni siquiera, nunca pensamos que íbamos a tener a veces, ¿no? Entonces, eso lleva como a nuevos desafíos que, la verdad, es que todavía están abiertos, que todavía no está resuelto eso, ¿no? Pero esa es más o menos la situación actual del proceso. Sí, ahí agrego algo más, en este sentido. Que además, imagínense que el Estado, para el Estado es inconcebible en las parejas pedagógicas, que haya un colectivo docente, un equipo docente de dos, tres, cuatro o cinco personas, ¿no? O sea, lo miden en términos de costo-beneficio, por ejemplo, en la lógica de un salario, pero también en la lógica de, digamos, liberal de lo que es un profesor o una profesora, ¿no? Y no en una dinámica colectiva. Más aún le parece escandaloso que estudiantes que egresan o que culminan sus estudios en un bachillerato, luego puedan formar parte del equipo de educadores o educadoras, que es lo que pasa prácticamente en la totalidad de los bachilleratos. Entonces, ahí hay una tensión en torno a cómo concebir al educador o a la educadora, ¿no? Primero en términos no liberales, o sea, meramente individuales, y segundo a partir de otros saberes, otros recorridos formativos que no se reducen a lo que es la carrera docente tradicional. Y eso resultó muy difícil de comprender también para los propios sindicatos. Si bien, luego de todo un debate que hubo a veces con desencuentros, pero en otros momentos de manera más fraterna, hoy, por lo menos en Capital Federal, los dos principales sindicatos incluso tienen afiliados a muchos educadores y educadoras de algunos sectores de los asesoratos populares, ¿no? Entonces, se está pudiendo empezar a pensar esta dinámica de lo público y lo popular no de manera desencontrada o en tensión y oposición, sino en forma mancomunada. Y ahí hay una experiencia, si quieren contar, y por ahí con eso cerramos por el tema del horario, que es la de la escuela Carlos Fuente Alba, que, bueno, es una escuela que se recuperó en función de la falta de vacantes que había en la Ciudad de Buenos Aires producto de una toma en la escuela que estaba abandonada y participaron tanto proyectos de iniciativas vinculados a la educación popular como sindicatos de maestros y maestros. ¿Quieres contar un poquito de eso, chicos? A ver, contamos esto, entrecorta un poquito, pero le vamos para adelante. Hace un año, ¿no? Un año aproximadamente, sí, entre un año y dos años, que empezaron lo que se llaman las inscripciones online, acá en la capital federal, digamos, activamente las familias iban a las escuelas a anotar a los niños y niñas, y había colas y colas, ¿no? Esto, digamos, daba cuenta de la falta de vacantes, de la falta de construcción de jardines y escuelas, ¿sí? Y lo que hizo, digamos, este gobierno fue meter las inscripciones a través de una línea en donde no solo que colapsaba, sino que nos dejaba demostrar una realidad en la, digamos, en la falta de vacantes. Ante esto, nosotros empezamos a organizarnos desde el sector docente, ¿no? Desde el sector popular, desde el sector, digamos, como nombrada MASH, llevándolo también a los sindicatos, porque era una problemática que, digamos, que todo el mundo estaba con eso, no había, no es que por ser de un sector o de otro, ¿no? Te tocaba pelear por eso, sino que estaba en una realidad, que nosotros teníamos que ir todos a la calle porque los pibes estaban, en fin, entrar a las escuelas, básicamente. Entonces, dado esto, empezamos a engañar, sobre todo a la cantidad de espacios sociosos que había en la capital federal, muchos a nombre de, digamos, a señales, a nombre de gente que no se sabía ni que existía, ni que estaba, la realidad era que esos espacios estaban abandonados, entre ellas encontramos uno en uno de los barrios más cercano a Barracas, ¿no? Una escuela en donde funcionaba un jardín, hacía varios años, después había una técnica, en fin, estaba abandonado por personal que se muría adentro, en condiciones ya casi mejoradas, tenías abajo. Lo que hicimos fue tomar ese edificio y, junto con la comunidad educativa y algunas organizaciones, ocupar este premio, esa escuela y empezar a visibilizar, ante los medios, ante el barrio, ante la sociedad, incluso llevándolo, se acercaron los legisladores en ese momento y lo pudimos llevar hacia, ¿no?, hacia la legislatura para pelear y que esa escuela pueda tener un nombramiento, una mejora y que sea, digamos, que se le dé las vacaciones al menos a todo este sector del barrio que empezó a luchar por, a través de esto, que se recuperó este espacio que en realidad se empezó a recuperar, que lo nombramos la escuela recuperada Carlos Fuente Alba, todavía está en proceso y hay lucha, pero da cuenta de que la comunidad organizada puede llegar a tomar estas experiencias para trasladarlas y que en realidad es una cuestión de una decisión política, digo acá, no es una cuestión de falta de espacios, sino que espacios hay, docentes hay, es una cuestión de pelear y adaptar con la educación pública. Entonces esto nos compete como sector, nos compete como militantes, como militantes de la educación, militantes de una organización, eso me parece que es un claro ejemplo de que la comunidad organizada puede llegar a recuperar espacios y a pelear por lo que nos falta, ¿no? Bien. Y hay que decir que después en la legislatura por unanimidad se votó la expropiación y la apertura de esta escuela, incluso los legisladores macristas votaron a favor, en un espacio ocioso que estaba abandonado hace años, en paralelo a la falta de vacantes, en ese distrito era una de las zonas más críticas de falta de vacantes, ¿no? Un poco lo que se puso en evidencia con esta toma y después con la posibilidad de que se expropie y se sancione en la legislatura la necesidad de refaccionamiento y de reapertura es, digamos, esta doble dinámica de la expansión de la educación privada, la falta de vacantes en ámbitos públicos y espacios ociosos que pertenecen al propio estado de la ciudad, ¿no? Y que los tienen abandonados. No sé si quieren agregar algo más o si hay alguna otra pregunta, estamos medio con el horario justito, pero... ¿Ustedes quieren comentar...? ¿Otras o ustedes no? ¿Quieren comentar algo más? No estamos, no sé si les queda alguna duda... Sí, un millón, calculo que... Son procesos muy diversos, en tal caso después les podemos compartir algunos materiales... Intercambiar, sí, ahí a la compañera... Cerquita por la que la escucha... ¿Será que, pues? Ah, bueno, la verdad. Es en relación a ampliar un poco el tema de la autonomía. ¿Cómo los bachilleratos que hoy no están, digamos, con el punto del estado? Es decir, sufrir un poco el del punto del estado, ¿cómo se hace para autogestionar? Bueno, eso, paso para... Ahí, una compañera más del fondo pregunta, ¿cómo hacen en particular la experiencia de los bachilleratos? Pero igual pueden contar las otras experiencias, como creo que también ajuntan a lo mismo, para autogestionarse, ¿no? Teniendo en cuenta que no reciben casi fondos del estado. ¿Es o no? Sí, bueno, si quieren cuento así muy bien lo de los bachis y también abro a las compas. Desde los bachilleratos, la autogestión se trabaja realizando principalmente actividades sociales y culturales en nuestros espacios y en el territorio en el que estamos. No sé, desde hacer pintos o juntadas o cena o, por ejemplo, muchas veces hacemos locro y salimos a la puerta del bachis en los días, en las fechas que, por ejemplo, acá son fechas patrias. A veces salimos a la puerta y hacemos locro y vendemos la porción, la bandejita y compartimos con los vecinos y las vecinas esa actividad. Muchas veces hemos hecho fiestas o recitales con bandas. Es decir, bueno, y ahora activamente también trabajamos también a voluntad, aportes de parte de los educadores y las educadoras. Se va como manejando de distintas formas, pero principalmente se apunta a que la autogestión sirva para mantener el espacio, pero también para generar una identidad de comunidad y también para tratar de trazar cada vez más vínculos fuertes con el territorio y con los vecinos y las vecinas. Y para, sobre todo, digamos, que no sea el fin lucrativo de la autogestión, digamos, no es lo que a nosotros, digamos, nos interesa como fin último. Si bien nos permite eso, poder mantener el espacio, entendemos que hay otro fin incluso superior que es este, ¿no? De poder crear un mismo enlazo comunitario entre nosotros y nosotras y pertenencia, ¿no? No es lo mismo para un estudiante o una estudiante ir a la escuela y solamente ir a sus clases y después irse a su casa que venir el sábado a cocinar, a armar empanadas con sus compañeros y compañeras y con sus educadores y educadoras y después quedarse a escuchar música y escuchar tocar la guitarra y compartir toda esa actividad genera otro tipo también de relaciones. Y eso es también un poco lo que nos importa, más allá de que en ese camino obviamente nos permite también sostener el espacio y prácticamente. Sí, en relación con la alfabetización, nosotros por ejemplo nos pagamos alquileres porque funcionamos en comedores en general, en casas de las compañeras o en espacios previamente existentes del movimiento. Para los útiles y esas cuestiones nos organizamos con productivos de comida y ese tipo de cuestiones deben ser comida. Y sí estamos necesitando hacer una asociación importante que le estamos organizando para la compra de antiojos porque la mayor parte de las compañeras, los compañeros que están en estos procesos de alfabetización, nunca pudieron ir a un oftalmólogo y realmente no ven. O sea, es bastante difícil trabajar. Y bueno, hay un vaciamiento de la salud pública donde para conseguir un poco con un oftalmólogo tenés que despertarte a las 4 de la mañana, hacer pila y que no van para dentro de él. Con suerte, meses. Y comprarse un par de antiojos la verdad que es súper costoso para la realidad de las conveniencias de los compañeros. Y para todos en general, digo, las lentes, el marco. Entonces estamos viendo de organizar un festival que podamos tener torta, comida, etc. Café, lo que sea, lo que queremos. Y con estos fondos poder comprar usamientos antiguos para la compañera y los compañeros. Y en paralelo, tratar de gestionar colectivamente turnos de oftalmología en algún hospital público o en CETEF, que bueno, tiene un espacio que se llama Sendero, que es de las cooperativas de economía popular. Las economías, es decir, organizaciones que tienen espacios cooperativos como cartoneros, espacios de reciclado, cooperativas de espacio público de barril y limpieza. Bueno, se organizaron y tienen esta mutual con unas funciones de salud básicas. Bueno, tratar de gestionar por ese lado también citas con los talmólogos y a partir de eso poder conseguir los antiojos. Pero va justamente eso, lo que es, no tiene la autonomía. Sí, nosotros en relación a los jardines, lo que nombraba Masti es, pues son todas las cosas, agotar las sustancias posibles. Desde la feria de ropa popular hasta la venta de comida todos los meses, organizar a las familias con este compromiso de dar la comida, pero también de tejer estos lazos de los cuales hablaba el compañero, porque no tiene que ser una tarea tomada como obligación, sino que tiene que ser un camino construido y que es algo más para sostener el espacio, ¿sí? Entonces, es la venta de comida, juntarnos a intercambiar la ropa, hacer rifas, muchas veces enseñamos cosas y las rifamos, que eso genera hacia el barrio también un compromiso. Todo esto se hace mensualmente, ¿no? Porque es difícil pensar que con un bingo o una fiesta uno garantiza todo el año, sino que es un trabajo mensual, que vamos, que es parte, ¿sí? Y que lo tomamos bien como con tal compromiso como no lo que hacemos. Bueno, vamos cerrando. Bueno, la verdad que, bueno, da para seguir charlando un montón de horas, seguramente tengan un montón de preguntas o comentarios, pero bueno, fue una cuestión de tiempo, si les parece, no sé si hay algo más que quieran agregar, y si no, nos despedimos y les agradecemos por la comunicación. No sé si alguien más quiere agregar algo, quizás. No, quizás decir que, bueno, que celebramos que existan estos espacios de comunicación y diálogo, y bueno, ustedes allá, en estos proyectos de acá, y también en otras oportunidades que a nosotros que nos puedan participar y conocer las experiencias de allá, porque nos sirve para poder agonar fuerzas a nivel latinoamericano contra los gobiernos de derecha y la sociedad liberal, y bueno, me parece que es importante que existan estos espacios y que podamos alimentarnos justamente de nuestras experiencias de educación popular y educación dentro de la lucha por la educación pública y otras experiencias en los territorios. Así que, bueno, eso, que sigan haciendo estos diálogos. Bueno, bueno, buenísimo. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes, compa. Abrazo a Hernán y abrazo a todos y todas por allá. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Gracias por la comunicación. Yo, yo quiero preguntar algo. Ah, perdón. Hay una copa de que le preguntar algo. Sí. Hay, eh... Está atrás, pero no se ve, pero bueno. Vaneco de algunos canales de comunicación para intercambiar experiencias. Algunos canales de comunicación para intercambiar experiencias. A través de qué medios, de qué espacios pueden por ahí profundizar un poco más en ese tipo de experiencias y sobre todo, sobre todo, intercambiar. Y sobre todo, intercambiar. Están preguntando. ¿Escucharon? Sí, sí, Manuel. Sí. Ahora, ¿se maneja mucho el Facebook? Tratamos de subir cosas, intercambiar por ahí. Es todo muy cibernético ahora. ¿Y cuál en concreto? Hay mucho Facebook, ¿no? Mucho Facebook. Hay páginas. Está la página de cada... Desde los jardines, la página de los bachilleratos, la página de alfabetización, como con pata a nombramiento, por internet, uno entra y a la página del movimiento popular, tratamos de subir y de mantener actualizado. Bien. No es que podamos mostrar todo por ahí, pero parte de lo que hacemos circula por el Facebook. Bien. ¿Las páginas cuáles son? Hay un Facebook que es MPLaDignidad, al que se puede ingresar así. Después está en el jardín. Muy bueno. ¿Ves? Martín es comunitario, es constituencia, es la dignidad, es un largo. Martín es comunitario. Después está, campaña de solicitación, el futuro es nuestro. Así está más Facebook. Campaña de solicitación, campaña de solicitación, es nuestro. Ahí si quieren nos pueden mandar un mensaje por Facebook. Nosotros lo revisamos y les podemos mandar material por mensaje privado. Sí, hay una cartilla que es un libro, digamos casi en términos de extensión, que es un poco la primera sistematización de la campaña de alfabetización, que se las podemos compartir. Y también hay materiales de los bachilleratos, tanto a nivel escrito como audiovisual, y de los jardines comunitarios, que también les podemos compartir. Así que... Sí, después hay un Facebook también de los bachis, que es bachis populares, la dignidad, creo que así, igual si lo ponen aquí va a aparecer. Y después hay otro que es el Facebook, que se llama Ni Calco Ni Copia, también, que es también donde se sube material más que nada de nuestras disputas, también hacia todo el campo educativo. Ni Calco Ni Copia. Sí, es Paco. Bien, buenísimo. A cualquiera de los Facebook nos pueden mandar un mensaje privado diciendo que les interesa participar y nosotros les mandamos la información, los textos, los materiales. Buenísimo. Gracias. Bueno, nos despedimos, ahora sí. Chao, chicos. Bien. Creo que está conectado, bueno, no sé si está conectado, pero... Igual si quieren hacemos un... Bueno, yo en simultáneo, un país que ha generado muchas experiencias de autogestión, en el caso de Henry, coordinó durante varios años el diplomado en Movimiento Social Latinoamericano y Autogestión Comunitaria, impulsado por el Movimiento Pobladores en Lucha. Yo tuve la oportunidad también de participar en algunas ocasiones y de generar intercambio con Argentina también de ser parte de lo que fue la experiencia y lo que es la experiencia de la Escuela Pablo Freire, que es una escuela autogestionada, ya les va a poder contar un poco, y de algunas experiencias de jardines comunitarios, bastante parecida a lo que estábamos conversando recién. Hola, Henry, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Todo bien, hermano? A ver, mirá, nos vamos a poner las camaritas, a ver si nos ves, y que te vean acá, un poquito para saludarnos, quizás funciona mejor después sin cámara, pero... ¿De ahí? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, recién estuvimos conversando con compañeros y compañeras de Argentina, yo les comentaba un poco el recorrido tuyo, si bien actualmente estás trabajando más en el área de actores sociales de la UNESCO, ahí en la sede de Chile, venís, como decimos en la Argentina, laburando hace mucho tiempo con experiencias populares, comunitarias, recién surgía el debate en torno al autogestivo, y bueno, les comentaba que en Chile, a pesar de que en general la imagen que se tiene a nivel latinoamericano de una sociedad neoliberal, se han gestado muchos proyectos en una clave comunitaria, popular o autogestionaria. Entonces, quizás, ahora cortamos por ahí en un ratito igual la cámara, pero por una cuestión de que se escucha mejor. Pero bueno, si querés presentarte y puedo compartir la mirada en torno a lo que está sucediendo en Chile a nivel educativo y específicamente en términos de los procesos más populares o comunitarios. Bueno, buenos saludos a todas las compañeras y los compañeros de Argentina, agradecerle a Hernán siempre por dejarme compartir también y quizás entrando de lleno en el tema, obviamente en nuestro país sufrimos una de las principales expresiones de las reformas privatizadoras neoliberales. en nuestro país previo al golpe de Estado del 73, más del 80% de la educación está en manos del Estado, hoy día no supera el 35%, somos el país más privatizado de América Latina y del Caribe y estamos dentro del ranking de los top 10 de privatización a nivel mundial. está a nivel de primaria, secundaria y a nivel de la cien del 80%. Entonces, una de las principales contradicciones que interpelaron a las movilizaciones ascendentes desde el año 2010 guardaba relación con los procesos privatizadores sobre los derechos sociales y específicamente su manifestación más concreta y visible a través de la mercantilización de la educación y es así como parte importante de los sectores organizados de nuestro país comenzaron y comenzamos duras movilizaciones y que lamentablemente no tuvieron yo o yo o no no tuvimos más bien la perspectiva de proyectarla en una alternativa superadora de la forma social dominante y más bien nos quedamos con reivindicaciones que permitieran contener o al menos revestir esta tendencia altamente regresiva que existe en nuestro país y así como las principales demandas se levantaron fueron obviamente por una defensa de la educación gratuita terminar con los procesos lucrativos sobre los procesos sobre la gestión de la educación y obviamente atribuir al Estado un rol rector en lo que se adquiere a ellos ahora algunos sectores del campo social y popular decidimos tomar otra opción en ese tiempo que creo que en ese tiempo quizá para muchos de nosotros era una opción quizá contradictoria o antagónica ahora creo que una de las autocríticas que son luchas altamente complementarias y nosotros decidimos más bien más que caminar por una ruta de defender el derecho a la educación caminar por un sendero de ir construyendo hechos educativos por nuestras propias hermanos y de la Ajo y así como se desplegaron distintos procesos de educación autogestionaria yo creo que en el mismo sello y signo de los que han compartido con ustedes en esta jornada obviamente apuntando a principios fundamentales de recuperar en definitiva recuperar el control directo de las comunidades organizadas sobre la producción educativa en todos sus niveles en todas sus escalas en todas sus dimensiones y considerar estos procesos educativos no solamente como una alternativa paliadora de la pobreza ante la incapacidad del Estado para llegar a ciertos sectores sino más bien como una alternativa que prefigurara un horizonte de sociedad distinta que prefigurara que prefigurara un horizonte de sociedad y al mismo tiempo fuera performando la construcción de un hombre y una mujer nueva de cada los desafíos que teníamos como sociedad ¿verdad? y así como se levantaron distintos procesos autogestivos en la educación de jóvenes y adultos en infancia en espacios autogestivos más deporte de especialización en el área de las ciencias sociales críticas del pensamiento crítico de las lógicas cooperativas definitiva ¿cómo podíamos articular una alternativa que no fuera ni controlada ni por el Estado docente ni por el mercado ni por el mercado docente sino más bien que se levantara desde las comunidades educativas ¿verdad? y construyera desde ahí un proceso que contribuyera a la liberación cultural de nuestro pueblo ahora quizás mirándolo hoy día después de algunos años de desarrollo desde el año 2010 no se tuvo la capacidad quizás como plantean algunos autores de transitar tener una educación alternativa a proponer una alternativa educativa creo que lamentablemente más bien positivamente se han multiplicado las experiencias comunitarias se han multiplicado la experiencia de construcción de autonomía pero no han no han fraguado por decirlo así en una alternativa o en un proyecto de emancipatorio común a la fecha al menos obviamente la tendencia de la fragmentación y la atomización de la izquierda nos sigue pesando nos sigue pesando bastante quizás como una expresión o una extensión de la misma lógica individualista instalada por el sistema en un segundo término quizás también algunos autores plantearon a fines de los 90 que muchas de estas prácticas permitían o eran cómplices muchas veces de la desresponsabilización del Estado y sí era así y por eso que no sorprenda también que hasta el mismo Banco Mundial promocionaron muchas alternativas comunitarias a fines de los 90 bajo la lógica de que ante la incapacidad presupuestaria de los gobiernos ocupemos la capacidad de los pobres para implementar políticas sociales y uno ha encontrado documentos del Banco Mundial hay un documento por ahí del 98 que se llama a movilizar el poder de los pobres es una bueno ustedes ya podrán sacar sus propias conclusiones ¿verdad? ahora pero ¿qué es lo significativo de esto? que este proceso de desresponsabilización del Estado algunos autores plantearon que a fines de los 2000 a fines de este periodo cuando estas alternativas empezaban a buscar una política de reconocimiento y a disputar espacios dentro del Estado ¿verdad? para fortalecer muchas veces económicamente estas alternativas educativas lo que se estaba permitiendo era una lucha por la re-responsabilización del Estado en política educativa especialmente dirigida a los sectores populares que levantan estas alternativas obviamente este campo es altamente contradictorio es un campo polémico de por sí entonces hay incertos en la misma contradicción es decir levantar espacios educativos por fuera pero al mismo tiempo buscar un reconocimiento del aparato Estado por dentro ¿verdad? ahora el tema es que en el proceso de construcción de una alternativa de transformación radical de la sociedad no sé si es que podemos esperar este horizonte utópico o es más bien la capacidad que tenemos en el día a día de ir construyendo esta alternativa y cada pueblo cada colectividad cada país encuentra la táctica y la facilidad para ir dibujando otros pasos ¿verdad? y asumo que es justamente la política que intentamos impulsar nosotros y lo decíamos claramente es una política que intentaba cabalgar sobre la contradicción porque nosotros creemos que bueno y ustedes lo sabrán también el estar fuera fuera como eufemismo está bien como categoría de análisis está bien como realidad política yo creo que está bastante en duda ¿verdad? no sé quién de los presenta ahí podemos estar verdaderamente fuera fuera del sistema incluso hay un artículo interesante de una compañera reciente de Raquel Gutiérrez que establece que hoy día ya no podemos definir a las luchas sociales desde la dicotomía del estar dentro y estar fuera hoy día tendríamos que pensar también quizás categorías donde hayan gradaciones y grises en donde ella decía están los que están fuera fuera los que están dentro fuera los que están fuera adentro los que están fuera afuera y así sucesivamente ¿verdad? no es tan fácil decir hoy día ¿verdad? dibujar estos puntos dicotómicos yo creo que la misma esencia de la realidad capitalista es una contradicción y no estamos exentos de ella y bueno eso como una variable también una tercera variable creo que creo que más allá del discurso y más allá de construir una serie de innovaciones pedagógicas una serie de alternativas didácticas una serie de problematizaciones sobre la formación permanente de nuestros docentes una serie de contribuciones a la valoración de los docentes no fuimos capaces de dibujar con la fuerza necesaria la alternativa de la educación que estábamos persiguiendo y creo que fueron más bien las los disensos en términos políticos ideológicos los que no nos permitieron avanzar en muchos acuerdos tácticos en materia de avance de una alternativa educativa comunitaria popular y autogestionaria ahora quizá también para compartir con ustedes algunos elementos que quizá pueden parecer importantes ¿verdad? hoy en día en América latino son más de 40 millones de personas las que se reportan fuera del sistema escolar y edad regular de estudiar y son más de 3 millones las que asisten a programas de alfabetización no tenemos datos para decir cuántos de esos programas son de corte anticapitalista popular o autogestionario lamentablemente los países no reportan esos datos ¿verdad? pero lo que sí sabemos al menos y quizá para compartir algunos elementos hoy día más del 70% de los inscritos en programas de alfabetización son mujeres esa es una realidad que todos los educadores y educadoras comunitarias saben bien también de forma significativa que más del 70% de los participantes de los programas de alfabetización son jóvenes en edad regular que tendrían que estar asistiendo al sistema escolar es decir muchas de las alternativas populares y comunitarias hoy día están ahí no solo por necesidad sino porque los jóvenes están buscando algo distinto también están buscando una alternativa justamente a los problemas y a la crisis del sistema escolar el actuar la mayor demanda de los programas de educación comunitaria todos estos datos son para América Latina se encuentran en educación secundaria ha disminuido de forma sustantiva ha demandado en alfabetización en educación primaria y al mismo tiempo y quizás acá espero para más de pronto cómo se han logrado cruzar los distintos programas de educación popular o comunitaria con distintas políticas de reconocimiento desde algunos estados esto específicamente para América del Sur primero cómo se reconocen procesos de evaluación del aprendizaje que vayan más allá de las pruebas estandarizadas y de la palabra escrita hay muchos países que están desarrollando de la misma política pública cuestiones que se hacen desde las organizaciones de base ¿verdad? es evaluar a través de recursos visuales evaluar a través de recursos radiofónicos el uso de los recursos virtuales y no así solamente quedarnos con la palabra escrita y obviamente toda la cultura lecto estructural como única fuente de producción de conocimiento ahora otro elemento que nos parece importante es cómo avanzamos en política y esto más bien ya no hablo desde la experiencia del campo popular y comunitario sino más bien desde la experiencia laboral es que América Latina es la región que más marcos regulatorios ha creado para los programas de alfabetización y de educación comunitaria y es la región que menos ha avanzado en el reconocimiento de los saberes no formales es decir que la escuela sigue como fuerte exclusiva y tiene el monopolio de la producción educativa dentro de nuestros países y nos parece complejo porque eso se refiere tanto a los educandos pero también a los educadores una de las grandes dificultades que justamente teníamos en los distintos espacios de educación comunitaria era el reconocimiento a los educadores que tenían una larga experiencia pero no eran docentes no eran pedagogos y obviamente muchas veces cuando entramos en las disputas porque el aparato de Estado era una de las principales eficientes que ocupaban en nuestra tarea arguyendo casi una vulneración de los niños por no tener educadores certificados y es una contradicción buscar esa certificación claro que sí claro que sí pero yo al menos creo que es un debate que se debe dar al interior de las organizaciones y especialmente con los educadores y las educadoras otro elemento que parece significativo verdad es cómo se avanza en pensar una habitabilidad para el aprender siempre es decir cómo la política educativa tanto pública como comunitaria piensa no solamente desde el centro educativo sino desde el barrio y el territorio y esto implica pensar y apostar porque los mismos barrios se conviertan en fuentes de aprendizaje porque los mismos lugares sean recursos didácticos y porque la geografía de la ciudad y el campo nos permita aprender siempre y quizás solo para comentar algo de cierre creo que una de las grandes dificultades y desafíos hoy día es justamente cómo encontramos los pasos comunicantes entre las políticas que apuntan porque el Estado tenga un mayor protagonismo en la garantía de los derechos y las políticas que apuntan también porque las comunidades tengan un mayor reconocimiento en la producción de hechos educativos creo que y no es nada nuevo lamentablemente esto se repitió mucho durante todos los 90 y nos salió muy bien pero creo que así como en los 90 una de las tónicas de nuestra región y de nuestros países fueron las alianzas público-privadas al menos hoy día debiéramos apostar por pactos públicos comunitarios en donde revirtamos el flujo de reparto que está realizando el Estado hoy día y a ver si es que podemos revertir las condiciones de despojo y desigualdad que vive nuestra región gracias bueno gracias Henry no sé si hay alguna pregunta o comentario eso significa que estuvo o muy claro o muy confuso alguna pregunta algún comentario alguna consulta que quieran hacer yo por ahí una cosita por ahí a modo de cierre Henry, vos mencionabas de todas maneras el tema de los desafíos, el tema de los desafíos y bueno, de estos dilemas, teniendo en cuenta el recorrido tuyo, que obviamente tiene que ver con un compromiso fuerte en la educación popular o comunitaria, pero también de investigación, de análisis, desde una perspectiva incluso también cuantitativa, ¿qué posibilidades ves a la erosión de esa hegemonía neoliberal que todavía perdura en Chile y creo que perdura en otras realidades latinoamericanas? ¿Y qué papel pueden jugar los proyectos educativos en ese sentido? Que en Chile además fue muy fuerte, si en algún momento se logró erosionar en parte fue por un movimiento estudiantil o educativo. Sí, bueno mira, yo no quise profundizar mucho en el tema educativo en la práctica porque yo como no participo, ya no estoy participando como educador directamente ahí, me parece que no es correcto referirme a ello, ¿verdad? Ahora, situándome como espectador en realidad hoy día, ¿verdad? Mira, avances materiales reales y concretos del año 2010 a la fecha son escasos. En materia de la respuesta del Estado y en materia de acumulación de fuerzas de trabajo. Primer balance crítico, no ha cambiado mucho. Dos, los mecanismos de digestión del progresismo y del aparato Estado ante el ascenso del movimiento social fueron fueron bastante efectivos. La incorporación de dirigentes, la incorporación de movimientos, de colectividades, de cuadros técnicos al movimiento directamente fue un golpe bastante duro. Segundo elemento, todo ese proceso estuvo cruzado. Si quieren también hay un elemento que no puedo dejar de mencionar, todo el proceso de acento del movimiento social estuvo cruzado con una elección presidencial. Que si bien pudo haber permitido un proceso de unidad, más bien decantó en lo contrario. Y fue la dicotomía entre los que están por la disputa del Estado y los que están por fuera de ellos. Yo creo que hay una dicotomía dentro del campo revolucionario y popular hoy día con respecto al aparato Estado que no la hemos logrado resolver. Y me parece crítico. Porque si la gente conoce de la realidad del Estado latinoamericano somos nuestro pueblo, somos nosotros mismos los que sufrimos día a día de sus políticas, ¿verdad? Y a pesar de que nos enfrentamos a él todos los días, nos cuesta descifrar su comportamiento. Yo creo que ahí el trabajo que viene haciendo Hernán, con Mabel, con Jorge y otros compañeros y compañeras de la región sobre estudiar el aparato Estado, ¿verdad? Yo creo que el día que es significativo y me parece que más aún dentro de las colectividades de izquierda, populares y revolucionarias es una tarea pendiente. Creo que rechazamos tanto el Estado que incluso dejamos de estudiarnos. Y también tenemos que conocerlo también. Y ahí yo creo que la dicotomía incluso va entre... y llega a la caricatura, ¿verdad? Entre los que estaban por Chávez y los que estaban por el sur, ¿verdad? Entonces, cuando uno comprende que no es elegir por Caracas o Chiapas, y más bien comprendemos que son simplemente las opciones tácticas para llegar a un horizonte X, al que no le pongamos nombre. Creo que todavía estamos anclados en demasiado dogmatismo y no leemos la flexibilidad táctica necesaria para adecuarnos a la realidad. Y no puedo dejar de decir también que la mayoría de los avances del campo popular y comunitario en materia educativa, yo creo que no fue gracias a la izquierda, sino fue a pesar de la izquierda. Porque para la izquierda lo que nosotros hacíamos para uno era anarquismo, para otro era esquivismo y para otro estábamos haciendo trabajo social. Entonces, hay incomprensión también en la izquierda tradicional, si no nos prenderá a nadie, ¿verdad? Hay una incomprensión con respecto a los nuevos procesos de construcción, de poder popular, de construcción de proyectos emancipatorios, que no es que le demos la espalda al Estado, sino más bien lo comprendemos como una pieza más del público. Y el horizonte no está en la conquista del Estado, sino el horizonte estratégico está ciertamente mucho más allá de él, pero también, bien como somos que tenemos que atravesar de alguna forma, pero como decía un compañero, hay que ver cómo atravesamos al Estado sin quedarnos atrapados en él. Quizás por último también, y esto más personal, creo que hay un quiebre de puente generacional en Chile. Creo que toda una parte importante de los compañeros, las compañeras que era esto de construcción durante los 60 y los 70, y de una alternativa vía acción directa a la dictadura, creo que no hemos sido capaces de encontrar esos espacios de diálogo. Entonces, los más viejos piensan que ya la hicieron y que los jóvenes estamos jugando y nosotros pensamos que la historia comienza con nosotros, como si el socialismo partiera con nosotros. Entonces, hay mucho de ego por los dos lados, de los más viejos y de los más jóvenes. Yo hoy día no sé bien dónde estoy, pero estamos por ahí, entre medio. el... No, no sé qué más, ya estoy divagando. Bueno, sí, hay como una situación y es que a nosotros también nos toca fallarnos, lo público o lo estatal sin haberlo conocido, teniendo el Estado docente de muchas de nuestras comunidades, que tal vez pueden ser como retos de la paz o de la construcción de ese tipo que se nos está hablando de una compañera, pero bueno, por ahí no se escucha, el reto es pelear por lo público, teniendo en cuenta que nunca estuvo presente el Estado, ¿no? como hubiese debido, ¿no? y que ese es uno de los retos quizás del proceso de paz actual. Y aún más, qué difícil defender lo público cuando es el mismo público el que garantiza el despojo, y es lo mismo público el que garantiza el extractivismo, y es lo público lo que garantiza la criminalización, y es lo público lo que garantiza nuestros sueldos muchas veces. Sí, el tema es, el tema es que lamentablemente el encontrarnos y la posibilidad de estar juntos hoy día es la excepción más que la real. Y lamentablemente si no peleamos por encontrarnos, o sea, es la pelea por encontrarnos, si no peleamos por encontrarnos, difícil, es previsible que la tendencia de individuación neoliberal siga avanzando. Y en ese proceso obviamente hay una defensa de lo que cada uno de nosotros es como la primera palabra que se nos viene a la mente, que es lo público, quizás es otra palabra, es otra palabra, quizás es cuando decimos socialismo, ¿verdad? A mí me dicen que evoca socialismo, pero en realidad no es que lo tengamos demasiado procesado, ¿verdad? Esa es más bien una idea que llevamos dentro, ¿verdad? Y quizás muchas veces pasa lo mismo con la idea de lo público, en que uno le atribuye una condición positiva per se, cuando lo más seguro es que la vida de muchos y millones de personas tenga una condición negativa. Imagínense nuestro país hoy día defendiendo público cuando lo público está altamente corrupto. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. El tema es que o seguimos ocupando esa palabra y la llenamos de contenido y la resignificamos o buscamos otra palabra. Y si la encuentran, me mandan el correo de ocuparla. Porque yo no la conozco. No la conozco, de verdad. Lo común, lo que ponen acá. Ah, lo común, sí, mira. Tremendo debate. Hay un documento reciente que sacó la UNESCO que se llama La educación como bien común. Y ellos plantean que lo público, desde la teoría economicista, está ligado indestructiblemente al Estado. Por eso hay que pensar algo más allá de lo público. Ahora, la contradicción y el problema que tengo yo con eso es que ni siquiera acabamos o logramos que el Estado defienda lo mínimo y estamos diciendo que vayamos más allá. Otra contradicción. Otra contradicción. Yo creo que es una búsqueda en función de esta coyuntura que estamos viviendo de agotamiento de ciertos significantes y de la necesidad de crear una nueva gramática que pueda dar cuenta de esas experiencias. Entonces, sin duda, lo común no necesariamente es la clave de bien común como reapropiación casi neoliberal o domesticación de todo el poder disruptivo para tener esa variedad de procesos. En algún momento, varias decíamos, al calor de esta experiencia en Argentina, lo público no estatal, tratando de dar una disputa y de pensando que lo público va más allá de lo estatal y que lo que permanentemente hace el Estado es intentar reducir lo público a lo estatal. Pero me parece que es un búsqueda. Claro. El buen vivir. Ahora el tema es... El tema es... ¿Cómo hay... Perdón. ¿Cómo en lo público no estatal se te vuelan los vivos? Sí, sí, claramente. Que una de las grandes contradicciones nuestras acá, ¿verdad? Cuando yo de repente estábamos en unos debates y decíamos lo público no estatal, y en algunas cosas más de la izquierda tradicional me decían que ustedes quieren privatizarlo todo. Y me decían, pero hermano, si es todo lo contrario, ¿verdad? Pero hay una contradicción también ahí. Y especialmente en nuestro país donde, bueno, tú lo sabrás, el sector privado se nos cuela por todos lados. Entonces, cuantan las luchas que nosotros abramos se pueden prestar para que sigan profundizando su entrada. Entonces, probar y estaré ahí. Sí. Sin duda. Bueno, da para seguirlo muchísimo, Henry, pero se nos va el tiempo. Así que te agradecemos la comunicación. En tal caso, después les vamos a... No sé si hay alguna pregunta más, pero estamos medio con un poco de tiempo. Además está Alfonso acá, que está bueno aprovechar y que por ahí quede también su mirada y su opinión. Después lo que sí vamos a compartir es el libro tuyo en torno a las autonomías, un libro que saco en Chile, y que es interesante porque plantea todos estos debates. Así que, bueno, nada, agradecerte. Nada, hermano, agradecerle a ustedes. Saludos a todas y a todos. Y todo lo que dije fue a título personal. Y si lo dicen públicamente, lo voy a negar. Así que, nada, saludo a Hernán ahí, hermano. Nos vemos en Chile próximamente. Y dice, a todos por allá, y les deseamos lo mejor, hermano, desde Chile para todo el proceso que están viviendo allá. Y esperamos que esa síntesis lo sea, sea lo más rica posible para el que no está y lo están viendo a los pueblos. Así que, toda nuestra fuerza y ojalá tengan la máxima salendría en esta coyuntura. Bueno, gracias. Bueno, estamos previstos también que pueda estar Fonso Torres, que bueno, que ustedes ya lo conocen, que viene trabajando hace un montón de tiempo el vínculo entre educación popular, comunitaria y movimientos sociales. Así que, no sé si tenés ganas de pasar por acá, Fonso, y conversar un poco. Vemos después de estar acá, si está conectado Jorge, que es el compañero de Bolivia, y nos da un tiempito para charlar con él. Pero, mientras tanto, bueno, agradecerle. Ya tuvimos oportunidad en algún momento de estar juntos y cambiar y compartir miradas. Así que, bienvenido. Gracias. Sí, la idea es porque, claro, han tenido usted dos conversaciones muy interesantes ya sumar más información. Entonces, como lo podríamos decir, más bien algunos punteos de algo que, bueno, ya lo ha provocado Hernán con sus venidas y ha sido como un poco una autorreflexión de cómo la generación mía de educadores populares nos fuimos encontrando con Gramsci en diferentes momentos. Pero antes quería precisamente hacer una anunción que curiosamente en los medios no se ha destacado, y es que en el debate público que en el Congreso le hicieron a la ministra Gina Parodi en torno al tercero tema de las cartillas, uno de los senadores se refirió a Gramsci, pero además no lo llamó Gramsci, sino dijo Gramsci. ¿Qué fue nuestro querido senador Álvaro Uribe Vélez? Para que vean, curioso, pero miren como se refirió, una cosa es muy bien. Entonces, como ustedes saben, en buena medida este sector de la derecha quería también canalizar este debate público pues también para cuestionar el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC. entonces Oriente al igual que los demás senadores comenzaron diciendo no, nosotros no discriminamos, no, y entonces al igual que otros pues su centro fue la defensa de la familia tradicional, o sea que no existe ya por ningún lado, pero que ellos la defienden como un baluarte de la civilización occidental y de la cristiandad entendida por ellos así. Entonces, en un giro retórico quiso plantear que el problema este ahí de la perspectiva de género, como llaman la ideología de género, pues no era algo aquí de este gobierno en particular, sino que era toda una conspiración comunista, de esa entrega agenciada, obviamente por la guerrilla. Y entonces seguramente a algunos sucesores le pasó algo que después yo encontré en internet y entonces su argumentación fue la siguiente. No, claro, es que ustedes saben pues los enemigos de la familia son el comunismo y ya Hegel al darle tanta primacía al Estado y todo pues le dio minorizó el papel de la familia. Pero fue Engels, o sea, yo creo que ningún senador del parlamentario de la izquierda había citado tantos autores, pero fue Engels en la origen de la familia, la propiedad del Estado que precisamente planteó, como lo plantean estos marxistas, que la familia, que el Estado son unas construcciones históricas y no naturales y por eso también están contra la familia. Y finalmente, claro, a pesar de haber sido estudiante de nuestro querido Carlos Gaviria, seguramente no iba a clase o no le entendió, dijo y finalmente Gramsci, Gramsci, finalmente Gramsci incitaba a los militantes comunistas italianos a destruir la familia, o sea, ni siquiera hizo el nargen lo que llamaba, entonces es como para ver un poco los usos de Gramsci actualmente, igual otra referencia más corta y de pronto es más conocida por lo que circuló la carta que escribió el profesor Renan. Otro profesor universitario de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Humanas de los que firmó una carta cuestionando el reconocimiento que a sugerencia de estudiantes hizo la Facultad de Ciencias Humanas el profesor Miguel Ángel Beltrán, pues varios profesores firmaron una cosa cuestionando como ha sido cuestionada esa posición escribió un artículo Tiempo Espectador donde además decía que es que como decir los amigos de izquierda quieren volver al profesor Beltrán el Gramsci colombiano pero lo decía despectivamente como decir si a esa noche claro el antropólogo bueno entonces para ver un poco que curiosamente lo que ha ocupado en ustedes el seminario muy juicioso muy responsable muy sistemático pues también circula en el sentido común de la derecha para agenciar sus propios proyectos entonces una segunda cosita muy puntual es claro Gramsci la educación popular implica referirnos también a a Freire ya lo decíamos en algún momento claro Freire pues es sus escritos claves son de la segunda mitad de los 60 hacia acá hasta el 97 obviamente tuvo la posibilidad de conocer lo que circulaba en su momento de Gramsci y en el libro clave de Peagogero Oprimido hace algunas referencias a Gramsci especialmente en lo referido en la tensión entre como espontaneidad y dirección espontaneo pero además eso lo trae por ahí un otro autor es interesante porque en alguna entrevista que le hacen sobre la influencia de Gramsci en su obra él dice oh cuando comencé a leer a Gramsci me di cuenta cuánto me había venido influyendo desde años atrás que en términos sencillos es claro en buena medida hay una cantidad de confluencias entre el pensamiento de Freire y de Gramsci porque en últimas podríamos pensar tienen en común también una serie de elementos como intelectuales comprometidos con prácticas de transformación política y que al haber hecho lecturas no dogmáticas no ortodoxas de la tradición crítica del marxismo de otros pues llegaron a algunas conclusiones comunes la más evidente y que como ustedes lo evidenciaron en los testimonios de las chicas de los presidentos populares es algo que a los autores populares nos es casi axiomático y es la estrecha relación entre educación y política o sea toda práctica educativa es política toda práctica política es educativa Gramsci lo ha dicho cuando hay filosofía y la política entonces ese elemento es clave dos así otro punteo en tener una idea amplia de lo educativo si bien es cierto que ambos hacen referencia y planteamientos y aportes a pensar lo educativo en el mundo escolar van ambos a coincidir en entender lo educativo precisamente en este contexto societal de esa relación de educación política y así en el lenguaje era anciano y como lo dicen las jóvenes en la construcción tanto en la crítica de los proyectos hegemónicos como en la construcción de proyectos políticos alternativos entonces donde lo educativo pues atraviesa las diferentes prácticas sociales de los partidos de las organizaciones políticas las organizaciones y los movimientos sociales entonces es clave como tener en cuenta eso y saber para los que estén interesados pues ya incluso hay varios libros que han puesto ese diálogo entre Gramsci y Freud como una invitación a la lectura pero entonces quería referirme brevemente a en esa inquietud de cuando nosotros empezamos a acercarnos a Gramsci en la otra vez que había venido a Gramsci pues yo había expuesto un poco que después de estos discursos iniciales de la educación popular de Freire pues nosotros de pronto al leer a Freire no vimos esa veta tan profunda que había en Freire de ver muy gramscianamente la educación como una acción cultural como una praxis cultural y fue más o menos en los 80 que por otros procesos en los que tenía que ver que el trabajo educativo no debía limitarse solo al plano de la conciencia de la concientización de la apropiación racional de la realidad de la construcción de proyectos alternativos vía reflexión crítica sino que además no es que no sino además las prácticas educativas eran las que se han de prácticas culturales de producción de sentido de afectación de creencia representaciones imaginarios es que vino como una una oleada más grande de lectura o de algunos textos de Gramsci que venían en esas ediciones populares bajo títulos ahí que armaban ahí si ustedes los expertos no preguntaban ahí cuatro o cinco textos bajo un nombre que de pronto Gramsci no había imaginado pero que servían como materiales de lectura especialmente para varias cosas uno ver entender la práctica educativa como una práctica cultural y política dos ver y ver nosotros educadores como intelectuales orgánicos y tres el de entender que la práctica educativa implica una transformación de sentido común de lecturas convencionales tradicionales de la realidad a unas críticas al buen sentido pero entonces en esa búsqueda y con la avenida residente de Hernán lo que se venía en la biblioteca y es que la semana pasada hicimos un homenaje al equipo de dimensión educativa que ha sido como un equipo que ha jugado un papel muy clave en la formación y en la promoción de la educación popular y entonces encontré este texto que lo escribió en su momento como muchas de las cosas que se escribían a finales de los 70 y comienzos de los 80 no se escribían no aparecía ningún nombre pues por razones de seguridad porque teníamos el estatuto de seguridad y antes la del gobierno López y Chelsen pues también habían iniciado el proceso de persecución a todo este pensamiento alternativo entonces aparece firmado este texto como grupo de investigación teología de la praxis ya es sugerente y realmente lo que sabemos y se comentaba un poco la semana pasada es que si bien era un equipo pues el que lideraba eso era un sacerdote salesiano que ha sido muy clave en la construcción en Colombia de la teología de la liberación él por ser hijo de italianos pues leía italiano entonces en este texto resulta muy interesante porque es por una parte muy gramsciano ya vamos a ver el nombre y todo y las citas que se hacen de Gramsci son en los textos en italianos para él es muy interesante entonces es un folletico que fue la segunda publicación de dimensión la primera publicación de dimensión fue la educación en Cuba que recogía una serie de documentos producidos por la Revolución Cubana sobre Educación y este segundo tiene este nombre sólo los cristianos militantes pueden ser teólogos de la liberación y entonces realmente claro el texto se estructura básicamente en una clave gramsciana que ustedes van a fácilmente ahí identificar pues por lo que han trabajado en el seminario en este seminario y que también por los usos de la época de lo didáctico el índice está estructurado como en pequeñas frases que van diciendo claro el sentido entonces el primer capítulo se llama así ninguna elaboración teológica es neutral sino que está enmarcada por una opción de clase y se ha ya comprometido en la lucha de clases existen pues dos teologías antagónicas entonces viene toda una lectura de lo que los autores llaman la teología de la dominación pues hablando en términos tanchanos de las ideologías dominantes del proyecto hegemónico y dos una teología de la liberación dos dice el sujeto fundamental básico de la teología de la liberación es la comunidad cristiana de militante comprometida con la liberación de los explotados como conciencia cristiana de esta clase entonces es interesante que incluso yo lo conectaba yendo a lo que comentaban las chicas y también incluso el compañero chileno es que creo que en América Latina se incorpora lo pienso y se reelabora la idea del intelectual orgánico gamsiano una idea de intelectual colectivo o la comunidad o el colectivo como intelectual orgánico entonces acá la propuesta de ese capítulo es eso es decir para él que para los autores del texto como la base de estas propuestas alternativas de iglesia eran las comunidades eglesiales de base entonces dicen no la comunidad de base debe actuar como una intelectual y le atribuye todos los rasgos que allí se volvieron y precisamente dicen en una sociedad de clases cada grupo social que surge en base a la producción económica y social tienen sus intelectuales orgánicos y por lo tanto en el campo religioso habrá que construir unos teólogos orgánicos colectivos los cuales conscientemente y precisamente el giro interesante porque la primera parte del texto es como una síntesis de las ideas de Gramsci sobre la filosofía de la praxis sobre el sentido común el buen sentido el intelectual orgánico y la segunda parte es que el ejercicio que hicieron ellos fue muy interesante porque fue llevar al campo de lo teológico esas reflexiones que precisamente hace que hablen como Gramsci había hablado de una filosofía de la praxis que le ofrecía el marxismo Freire había hablado de una pedagogía de la praxis Falsborder llegó a hablar de una sociología de la praxis entonces ellos plantean la idea de una teología de la praxis entonces es muy interesante entonces ahí le comentaba aquí a una de las compañeras que estos textos de dimensión antiguos previos a la era digital se van a subir porque creemos que a la web creemos que aún tiene muchas cosas que pueden servir no solo como documento histórico sino como referente en siempre para algunas discusiones contemporáneas entonces básicamente eso para no alargarme como este pretexto es decir es clave y creo que eso como ya se ha hecho en otros países en Chile en Argentina de hacer por ejemplo ya balances de por ejemplo la influencia de Gramsci en estos campos alternativos de la teología de la liberación la educación popular la comunicación alternativa la investigación participativa porque vienen como oleadas oleadas que en el caso colombiano Gramsci fue referido especialmente como por las izquierdas no ortodoxas por estas izquierdas que yo llamo sociales dedicadas a estos procesos y luego un poco dejó como de aparecer en las notas a pie de página sin que sus planteamientos como lo han visto pues hayan perdido poder de provocación y de aporte pero precisamente eso es para señalar eso uno no podría comprender la emergencia de todas estas propuestas discutivas y prácticas alternativas latinoamericanas como la liberación la educación popular la comunicación alternativa sin Gramsci yo recuerdo que ya en las notas leíamos unos autores que todos se conocen mucho que era más como gente que hacía análisis de cultura popular en cada lado de Gramsci que también fueron lecturas muy recorrentes porque como el trabajo educativo lo entendimos en buena medida como el de transformar comprender mejor y transformar las culturas populares pues había que comprender cómo funcionaban esas culturas populares y entonces en Italia existía una pues todo como toda una tradición de antropólogos culturales pues que trabajaban Gramsci y que aquí llegaban como fotocopias como materiales y que también orientaban estos trabajos básicamente eso para mantener una conversación de todo de balance de todo lo que ha pasado por acá me acordaba en función del material que compartía Alfonso en alguien que todavía está vivo en Argentina por suerte que es Rubén Drick que es un filósofo pero que también ha trabajado mucho en la educación popular que fue sacerdote fue parte del movimiento de sacerdote por el tercer mundo en su momento luego fue exiliado pero que fue un profesor en la facultad de ciencias sociales titular de filosofía que cruzó mucho Gramsci Mariate y Hegel es a mi modo de ver el que más conoce Hegel en Argentina y es muy curioso porque edita en los últimos años una revista con un grupo más joven que se llama Diaporías donde Freire y Gramsci son como los ejes centrales así que interesante también porque después de la dictadura militar él se cruza con otro militante de una organización armada de los 70 y en confidencia le regala un libro de Gramsci y le dice para el balance autocrítico la necesidad de leer a Gramsci también para reflexionar sobre la experiencia política de los años 60 y 70 así que muy sugestivo el planteo común del cruce de teología a la liberación Gramsci y educación popular comentarios preguntas intervenciones yo tenía una pregunta y se me lo que habla de este tema de la teología y me pregunto si en estos textos no solo está la influencia de Gramsci sino la influencia de Benjamín en cuanto al rescate que él hace de la teología y el planteamiento que él hace de la teología con el máximo me pregunto si ahí no también habrá una influencia de lo de las tesis de Benjamín en el campo de especialidad no es la teología de la liberación yo soy educador popular pero precisamente una de las cosas interesantes también ya como praxis política y social es que en estos finales de los 70 años 80 y buena parte de los 90 hubo esos cruces o sea no solamente hayan el cruce de las ideas sino que algunos como yo que veníamos nos va desde el trabajo educativo nos encontramos en algún momento con estas prácticas y dinámicas sociales alternativas inspiradas en esta lectura crítica del cristianismo y nos acercamos pero hasta donde yo sé porque sigo teniendo varios amigos de estos teólogos de la liberación como Mario Pérezón Fernando Torres y de todos más tarde casi porque una lectura obligada de estas otras cosas como para tener algún marco de referencia por eso mi biblioteca está este libro hasta donde yo sé lo saben ahí por ejemplo Dussel Dussel va a ser uno de los que ha contribuido al planteamiento también de una filosofía de la liberación de una ventaja de la liberación de también en un primer momento de la teología de la liberación sus influencias eran otras destaca mucho Levinas es como una lectura que le hace Levinas que la lleva a toda esta idea de la alteridad del otro de construir ese discurso y tal vez los autores más referidos que son los brasileños Leonardo Boff en particular y Cotlado de Boff ellos lo que hicieron un poco que aquí un poco los colombianos hay como Mario Pérezón fue como un diálogo muy fuerte entre el marxismo al cual tenían acceso en la literatura que circulaba en el momento y pues toda esta tradición cristiana y una lectura como crítica de las referencias centrales para el cristianismo que es la Biblia una lectura crítica de actores eso entonces donde yo conozco no hay lo que yo conozco es esa influencia pero seguramente como todo esto sobre todo en unos campos tan intelectuales habrá seguramente autores que estén buscando ese perfil porque uno encuentra por ejemplo que estas corrientes críticas del cristianismo hacen ya porque es algo parecido a la educación popular primero la educación popular quería como nombrarlo todo y sigue siendo un referente general pero entonces la gente no sé que los movimientos sin tierra pueden hablar no esto se llama pedagogía de un campo pedagogía de un movimiento los zapatistas dicen lo nuestro se llama pedagogía rebelde esto se llama educación propia en el caso de varias organizaciones y movimientos indígenas dicen la educación popular es un referente ineludible pero ya lo nuestro es específico entonces así pasa en el campo teológico entonces ya hay como decir teología de la liberación feminista teología de la liberación ambientalista hacen lectura no sé que de la biblia desde el ambientalismo desde las luchas urbanas entonces hay como una para bien como fragmentación discursiva pero que a su vez pues revierte como en un espectro más amplio de pensamiento crítico alternativo que yo creo que toca un poco con lo último que decía el compañero de Chile y es de todos modos aquí nos lineamos también con Hernán la necesidad de eso de resignificar de recrear estas categorías que históricamente ha traído la izquierda ya el nuevo aventura de Sosa pues advierte eso es decir casi durante todo el siglo XX los que se sentían o nos sentíamos revolucionarios de izquierda teníamos unos autores de referencia y en buena medida el gran esfuerzo era cómo traer a nuestro contexto estas ideas de estos santos de referencia hoy podríamos decir hay una conciencia más o menos generalizada del agotamiento de algunos de los planteamientos de algunas de las categorías que contrasta para el caso de América Latina con una gran riqueza de prácticas como las que veíamos de los bachilleratos populares y otras mucho más con pueblos indígenas jóvenes entonces él dice una cosa que viene con poco del lenguaje marxista entonces ahora la teoría revolucionaria la teoría crítica hay que construirla desde una reflexión sobre la praxis estas sociales que se están dando entonces por eso es que ya algunas categorías empiezan a quedarse cortes acá en Colombia también un poco especialmente desde finales de los 80 pero más después de la constitución del 91 algunos intelectuales de izquierda por ejemplo en torno a Foro y Viva la Ciudadanía por nombres propios de los santaneros movilizaron a Gramsci más replicando la idea de sociedad civil y entonces igual como decía el compañero bajo esa categoría empezaron a sumarse las ONG de las empresas privadas entonces empezó a hablar no de seguramente toda América Latina de sociedad civil popular no que ya se queda corto eso que popular y comunitar entonces como esa renovación de las categorías y por eso termino un poco reivindicando lo que tan decía lo común hoy una no exclusivamente una de las categorías como emergentes en estas dinámicas populares es la reivindicación de la comunidad de lo comunitario pero no entendida los términos clásicos de las pequeñas poblaciones en un territorio imaginándonos que son unos grupos homogéneos que comparten mil cosas en común sino reivindicando precisamente un ejemplo con toda esta política extractivista de escala planetaria que se vive acá pero que sus efectos son territoriales específicos y que afectan poblaciones entonces surgen luchas y movimientos de defensa del territorio y también podemos decir en términos generales de lo que es común de reivindicar entonces tanto en esa escala como en la escala macro de que los ambientalistas han visibilizado la ecología política y es que con este modelo pues capitalista depredador pues vamos a acabar hasta con el planeta y coinciden personajes de diferentes signos políticos incluido el Papa Francisco en esa referencia y si a la idea de un bien común de la humanidad como en su autor plantea eso bueno varios la idea de que también una bandera de lucha es reconocer que como era un concepto incluso casi medieval del bien común no sé que toda comunidad histórica además tiene una serie de cosas en común que le permite sobrevivir en su naturaleza las aguas comunes los bosques las tierras rodeales hoy es eso el aire hay una serie de cosas de que por más que el capitalismo quiere y en efecto está queriendo privatizar el agua el aire pues se puede poner una gran bandera de la humanidad la defensa del común y de lo común yo creo que para agregar creo que es más tardía la lectura de Benchamil me parece que lo planteaba Alfonso creo que los cruces en la clave de la teología de la liberación tienen que ver con otros autores el padre de alguna manera muy entre comillas Gustavo Gutiérrez de la teología de la liberación viaja a Italia al Vaticano y ahí lee antes de ser uno de los artífices de la teología de la liberación lee a Gramsci en lengua italiana y cuando regresa no es que obviamente la ruptura fue producto de la lectura de Gramsci pero eso aporta a ese horizonte emancipatorio que se estaba forjando en la realidad latinoamericana y también brinda elementos si se quiere filosóficos y teóricos en una coyuntura en Italia donde aparecía el diálogo entre marxistas y cristianos como algo relevante en los años 60 y 70 claro Girardi que acá se leyó mucho si no va a la librería usada fue una referencia él por ejemplo es alguien que entendió un puente yo lo mencioné José Luis Revelato que a nivel uruguayo era un discípulo de alguna manera de Girardi hace el cruce de educación popular teología de la liberación y Gramsci todo eso junto si ustedes quieren poder leer hay una compilación de texto de Revelato que se llama José Luis Revelato Interactual Radical que está disponible en internet y es muy sugestivo y también Enrique Duce que casualmente era profesor de filosofía y se tiene que ir producto de amenazas en Argentina a México hasta el día de hoy ha construido ese sistema más en clave de filosofía de la liberación luego hay muchos entrecruzamiento en esa clave y lo que pasa es que todos sus textos los subió a internet a todos incluso los que recientemente están en editoriales comerciales como con la necesidad de que nos sentimos identificados con estas orientaciones críticas alternativas hay toda una tradición latinoamericana muy desconocida y tenemos una tradición aquí nuestra crítica que nos tendría muchas cosas que decir todavía una otra pregunta intervención es que claro en el lenguaje como este campo nuestro es claro simultáneamente entonces es interesante y acá este escenario en el año 2007 cuando se cumplían 10 años de la muerte de Freire tuvimos un encuentro aquí en la Cátedra Freire y entonces tuvimos a a Fasborda a Nicolás Buenaventura a Francisco de Sousa un brasileño y a Alfredo Lisco y entonces en una conversación presente sobre cómo Freire había sido leído diferentes con textos alternativos y entonces ahí salía algo que inicialmente lo hice en la presentación pero que después Fasborda pues desarrolló y es que en el año 1970 en el año 1970 casualmente en los años casualmente vamos a mirar otras maneras de explicar las cosas se publica Ciencia propia y colonialismo intelectual de Fasborda Teología de la liberación de Francisco Gutiérrez o sea simultáneamente en Perú en Colombia es cuando circula la adición en el escenario porque ha surgido circulado en mi obra pero en el 70 es que ya la editorial del siglo XXI pone a circular pedagogía de lo oprimido y entonces va a haber un equivalente en este campo que es Mario Caplum Mario Caplum que empieza a hacer estos planteamientos también de comunicación popular de comunicación alternativa y se genera toda una escuela que básicamente va a hacer planteamientos similares ¿se acuerdan la lectura como de época? claro que podíamos mirar sus limitaciones pero que en su momento fue muy poderosa de casi lo que leíamos aquí el índice era cada uno de estos intelectuales reconocían que su campo o sea el eclesial el comunicativo el educativo el teológico no eran como se habían presentado unas unidades absolutas con coherencia interna sino que por la influencia ya de la lectura del marxismo estaban atravesados pues por ese sistema de dominación de clase entonces así como existe una teología dominante así como existe una comunicación hegemónica así como existe una educación opresora hay que construir una teología de la liberación una pedagogía de la liberación y se utilizaba indiscriminadamente la idea de la liberación o popular y en ese caso pues está Mario Caclum que se exilia el uruguayo va a saltar Mario Clau va a dar una etapa fuerte en Venezuela y hay una influencia que va a llegar a rescatar y entonces pero entonces todas eran muy muy cruzadas hay un texto de Freire que llama extensión o comunicación entonces trae el tema de la entender lo educativo como una práctica comunicativa y toda esta tradición de la comunicación alternativa siempre va a tener como referente fuerte la educación popular entonces lo dicho es importante un estudio también de esa coyuntura tan clave que me puso finales de los 60 y una parte de los 70 en que por primera vez en América Latina sistemáticamente se construye todo un arsenal de pensamiento crítico propio claro con influencias el diálogo con el universal que pues casi no se ha vuelto a ver un punto de que estaríamos en una emergencia sin más finidad de los que es muy claro ahí hay un personaje Carlos Núñez ya fallecido pero en un momento plantea algo que a mí me parece muy sugestivo que es pensar la comunicación popular como la posibilidad o la dimensión masiva de la educación popular es decir como la comunicación a partir de experiencia en Centroamérica los procesos revolucionarios en El Salvador Nicaragua y Guatemala incluso radiales plantean la posibilidad de una masividad mayor que la experiencia de educación popular en claves de grupalidad de espacios comunitarios más reducidos es decir lo plantean como hipótesis ¿no? Carlos Núñez que era mexicano de Cuernavaca pero era incluso ingeniero de formación pero muy desde los 60 también en estas cosas entonces en el contexto de los 80 de Centroamérica se van a juntar con dos personajes más que es Oscar Jara y Raúl Leis Oscar Jara más conocido por la sistematización y Raúl Leis un panameño venía del campo de la comunicación el centro en el que trabajaba se llamaba un centro panameño de la comunicación internacional y entonces me ilustra ese diálogo de que los educadores como Núñez o como Óscar los van a incorporar lo comunicativo como una referencia clave y a su vez esos comunicadores alternativos van a encontrar en la educación popular también un referente fuerte como anécdota yo antes de hacer el doctor popular lo que comencé fue con otros jóvenes del barrio en el que vivían con un periódico y entonces claro fue allí donde estos centros nacientes como la educación educativa entonces hacían los talleres de comunicación popular y allí empezamos a saber que se hiciera también lo que es popular la tecnología de la liberación entonces salen esos cruces tanto por lo bajo por las prácticas sociales como en las elaboraciones que estaban haciendo los detalles listos bueno yo te voy a oír las noticias de personas nuevas las noticias hoy hay tres buenas noticias uno que aprender normalmente voy a supesar los los suspender los dos que al pincher Arias lo detuvieron y tres pues que en La Habana pues que andan haciendo una declaración un poquito pues que llegamos a un punto de la de todo el proceso bueno gracias al profesor Alfonso Avaldo Bueno en el marco de lo que comentaba también Alfonso mañana se hace una actividad aquí en torno a bueno a denunciar la situación que estaba sufriendo Miguel Ángel Ventrán un profesor universitario investigador un detenido como ustedes saben en la cárcel de la Piscota así que los invitamos las invitamos a las 5 de la tarde y el viernes nos veríamos a las 6 de la tarde porque a las 5 está ocupado aquí así que nos pidieron que arranquemos y lo hagamos de 6 a 8 8 y media así que les llegaron los materiales hoy algunos de los materiales bueno mañana vamos a tratar de mandar a las condiciones adicionales las 5 de la tarde las 6 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 de la tarde